El doctor Vázquez, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo ahora que no salió la baja de edad de imputabilidad en incrementar de 5 a 10 años las penas para los adolescentes que cometan delitos gravísimos? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¡Que no diga! ¡Que no diga! Que le diga al país si está de acuerdo o no está de acuerdo con los vouchers educativos. Si quiere privatizar la educación pública, ¡que lo diga! ¡Sí o no! ¡Pero que lo diga! Luis Lacalle y Jorge Larrañaga, y del otro lado Tabaré Vázquez y Raúl Sendik, para hablarnos suavecito. Para conversar, no digo debatir porque entiendo que genera alergia, pero para conversar. Hay cosas que tenemos que intercambiar, nos jugamos 5 años, que es mucho en el país. Y nosotros hemos sido tan capaces de elogiar que podemos criticar. El que puede elogiar al otro, al mismo tiempo después está legitimado para criticar. Y nosotros queremos saber, queremos conversar con el doctor Vázquez. Después de 10 años de bonanza económica, ¿por qué resulta que hay 200.000 uruguayos viviendo en asentamiento en la bonanza económica? No pasó por la puerta de su casa.